Y ahora dice, no, es cámara, le tiré al frente y el tipo como que, no, ni lo veo porque estaba tan tintando. Muy buenas tardes a todos, que espero que te digan un buen día. Aquí está acá el vecino averiguado, José, a tu sábado, tumbando la camarita al tú. Yo quiero que entiendan que literalmente este video ha sido el video más interesante del mundo, cabrón. Yo nunca te he visto en mi puta vida correr, cabrón. Yo creo que esto va a ser porque hubo un unicornio en la calle, cabrón. Puede ser. Literalmente es como que... Explotado, estoy explotado. Mind blown. Mind blown. Ok, loco, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, yo tengo que ir a un dip. Ok, ya estoy tratando de hacer mucho eso. Pudiste correr y ahora no podías hablar. Respira, loco, respira. Respira. Vamos a ir a un dip porque como yo les había dicho anteriormente, tengo que comprar los materiales para terminar. La guabana me voy a comprar las lijas y dos o tres estupideces. Y literalmente por primera vez voy a estar probando la HHR para que vean. O para yo mismo, porque nunca he hecho un video probando. En la calle. Exacto, en la calle, realmente. Creo que la vez que probamos lo del... Lo del limpiar la porquería aquella que no terminó funcionando. Yes. Pues por primera vez van a estar viendo, además de por primera vez en la historia, a ver al vecino, a José Joaquín Correll. Pues literalmente van a ver por primera vez nosotros, mi opinión de... Hay que arreglar este coso, loco. El tuputupo. Sí, el tuputupo este. Cuando regresamos arreglamos eso. Vamos a guiar, vamos a ir a un depot. Que Paco me quiere el de fucking Carolina, porque tú no puedes ir al de Montellegra. Pues que no tiene el lado que quiera. José necesita comprar una pistola para bañarse. Una pistola de este, un foam gun de esto, para que puedan por fin bañarte completamente. Porque la bañera no hace su trabajo lo suficiente. Vamos a comprar una pistola de esa de manguera de presión para bañar a José. Y entonces voy a comprar las lijas que necesito y la pintura y la mierda. Y después de eso, si sobra el tiempo, voy a comprar una batería para la GoPro. Porque no sé dónde carajo puse la otra batería. Por lo tanto, ahora en mito vamos a salir. Y obviamente vamos a ver la opinión de José en la guagua. Porque en ese caso yo voy a dejar que un fanático de verdad diga lo que piensa de cómo se mueve la guagua. Sí, ya que yo la quería. Exacto, ya que originalmente esta guagua va a ser el que la quería y yo la arruiné los sueños. Sí. ¿Te vendo la azul? No. ¿No? Ok. Está bien. Porque no hace turbo noces. Esta no hace turbo noces. Tengo que meterle un blog off y mira, no hace nada. Pero tiene turbo. Pero tiene, claro. Yo tengo un pana que te regala una turbina. ¿Viste lo que te digo? Cuando cojo las curvas yo siento que la guagua hace... Y me voy a volcar. Sí, sí. Pero te hice eso. ¿La botella? Ah, pues. Empieza por ahí porque como quiera la tengo que cambiar. Empieza por ahí. Ok. Ah, pues ya sé que hay que mandar a la botella. Empieza por lo que tienes que cambiar y después entonces si no mejoras va a abrir. Consejo con el vecino averiguado. Consejo con el vecino averiguado. Claro, porque si no está roto para que no lo cambie. Tú llegas allí. Sí, bueno, aquí estoy buscando una pistola de esta. ¿Para qué vehículo? No, no es para bañarme. No, no es para bañarme. Porque te está diseñada para la máquina de presión mía. ¿Pero tú sabes cuánto te cuesta? 30 pesos. ¿Para pagar lo mismo? Sí. Pero lo tengo aquí hoy. Ah, ok. Lo tengo que comprar con chinitos, lo meto en una caja, le pongo el sello de... ¿No sabes la cantidad de niños que estás ayudando a comprárselo al chinito? Cabrón, tú eres racista contra los chinos. No, yo soy racista contra ellos. Cabrón, tú no me estabas diciendo ahorita que tú te quieres comer un ramen, cabrón. ¿Quién tú te crees que hizo el ramen? ¿Los hindú o los chinos, cabrón? Japoneses. Este, a ver, nos jodimos ahora. Tú sí entiendes que Makoto es mitad chino, mitad japonés. Makoto. La comida china es japonesa. También, pero ¿quién? Pero ¿a dónde tú vas a ir a comer el ramen? ¿A dónde te vas a ir a comer el ramen? Makoto. Ah, pues, cállate, vas a comer el ramen en el chino. ¿Quién hizo el ramen? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo el ramen? Estoy fucking... Si tú vas a ir a comer los de Makoto, y literalmente tú estás quejándote a los chinos, y el fucking restaurante es chino y japonés, entonces se supone que el video sea de nosotros probando la puta chacher y estás hablando aquí de los fucking chinos y los hindú, cabrón, ¿quién te entiende? Tú ves por qué es que yo no te vuelvo a dejar empezar un video. Este video ha sido un peo, esto es un peo. La gente ni entiende de qué carajo estamos haciendo ya. Váyanse para el carajo, porque ya este video se arruinó. No vamos a hacer nada productivo hoy, esto es una mierda. ¿Sabes qué? Se puede ir para su casa. ¿Al próximo video que te sale en la lista, dale a eso? ¿Cómo que al próximo video, cabrón? No hay ningún otro próximo video de este, es el video más reciente. Espera. Claro, no vuelves a empezar un video, claro. ¿Para eso tú bebes? No, yo no te... ¿Para eso tú bebes, cabrón? Yo no te he hecho para... ¿Para eso tú bebes? Yo no te he hecho para YouTube. Luego, el alcoholito no mezclan. No. No mezclan. Y por fin, han pasado como tres fucking días desde que literalmente empecé este video. Y lo único que han hecho es llover, llover, llover. Perder el tiempo, llover. Me levanté para ahí, literalmente ir a CatGear, empezó a llover. Todo ha sido lloviendo, lloviendo en todos lados. Estoy de camino a CatGear. Ya votamos al vecino averiguado, como pueden haber visto, porque estaba hablando de hindús y chinos. Y cuando vienen a ver, como que Dios mío sabe, yo no sabía que el vecino averiguado era tan racista. Y se supone que hoy fuera un día productivo de hablar sobre la HHR y de cómo se mueve y cómo se siente y cosas sobre ella. Y realmente cuando vienes a ver, es una guagua. Realmente es impresionante las dos o tres cositas que tiene a diferencia de otros carritos. Por ejemplo, estaba pidiendo en estos días pedir los links de las suspensiones de la barra estabilizadora. Creo que yo ni siquiera sé de dónde carajo son esos links. El punto es que pedí los links y estaba verificando, estaba viendo que esta puta guagua tiene como cuatro suspensiones distintas para distintos modelos. La LS trae una suspensión, la LS trae dos suspensiones, la LT trae una y la SS otra. Y yo me quedé como que, espérate, ¿cuál es la mía? Porque para colmo, online no te dice como que esta es para la SS y esta es para la DT. No, lo que te dice es como que tu suspensión es EF1. Y yo, carajo es eso. ¿Tu suspensión es EF3? No sé. EF5, cabrón, dime cuál es la mía. Tuve que buscar online un buen rato para enterarme que dependiendo del modelo es la suspensión, la mía es la EF5, que es la más sporty, la más cara también, porque ya está. Literalmente este carro no usa shock absorbers al frente, lo que usan son struts. Atrás tiene shock absorbers, o es como que, fucking mierda, tengo que pedir shock absorbers nuevos para atrás, struts nuevos para el frente, porque entonces no tengo los shock absorbers explotados, porque no tengo shock absorbers al frente, tengo que pedir struts al frente. Y entonces también estaba pidiéndolo del sellito ese de la transmisión que está liqueando y que vale 4 pesos. Y este, jodio, cabrón, pero es que si fucking vieras para donde tú vas, pendeja, hablando por el teléfono. Jodio, pendejo. Para eso ya es un ABN. Chuchito ese, el sello ese que vale 4 pesos, literalmente, yo estaba viendo, ok, pues cuál es el aceite que usa esta transmisión para ir comprándolo. Literalmente da la dicha que el mecánico panamio, que es el que rega las transmisiones, le echamos líquido de transmisión y él le echó líquido de transmisión automática porque él me estaba explicando que el de transmisiones automática es más, no sé si es más espeso o es más líquido, no sé. El punto es que nosotros, para yo regresar de Mayagüez, le echamos líquido de transmisión automática y literalmente este carro, fábrica, usa líquido de transmisión automática. Tú puedes creerle esa mierda. El libro dice que él usa Atraxon, qué sé yo qué coño, 3, y que es ATF, Automatic Transmission Fluid. Y yo me quedé como que, de parcarada, de casualidad. Por eso es que cuando la traje de Mayagüez ha sentido mucho mejor porque le echamos líquido que él utiliza. No le echamos gel, solo tengo que pedir el compra del que él lleva. Pero le echamos uno que obviamente me ha ayudado con lo de los cambios porque desde que yo compré el carro, los cambios han sido medio duros para tirar. Obviamente la puta transmisión estaba seca. Eso puede explicarlo todo. Pero obviamente cuando le cambiemos el líquido, después de cambiarle el seguido y le pongamos el líquido que lleva, pues obviamente debe de responder mucho mejor. El cual yo lo espero porque realmente ha estado respondiendo muy bien, ha estado respondiendo mejor desde que yo la compré. Digo, de cuando yo la compré ahora, ahora responde mejor desde que le echamos líquido de transmisión y entonces en esa nota, literalmente es bien impresionante lo diferente en cuanto a tantas cosas de esta cosa. Yo pensaría que en un momento dado, pues es verdad, yo sabía de las suspensiones y el motor a la regular, pero hay muchas más cosas de lo que yo pensaba. Realmente se nota que cogieron el Cobalt SS, le quitaron todas las cosas bien cool a él, se las pusieron a la HHR y pues salió la HHR SS. Ahora la pregunta es, me encantaría guiar un Cobalt SS para ver la comparación, porque yo sí he guiado un Cobalt de los regulares. Y entonces a la misma vez, a la misma vez me gustaría entonces guiar el, y a la gente también venía dos, digo, venía como tres modelos, hay uno Saturn también, pues el Sortis regular, pues es el cuatro cilindro, asumo que es 2.4, 2.2, whatever. Y entonces vino un Sortis GXP que nada más hicieron como 200. El pana mío que tiene un SRT6 convertible tiene uno, solo voy a preguntarle a ver si me deja guiarlo para probarlo. Y entonces, pues ese Sortis traba este mismo motor. Creo que tiene hasta más caballaje que yo, para no hacerte sincero. Y en esa nota también de más caballaje, realmente es impresionante el hecho de la diferencia en caballaje, pero tanto para el automático como el estándar en las SS, el automático trae 230 caballos, la estándar trae 260. Esos 30 caballitos en la transmisión están bien chulos, están bien buenos, porque realmente pues los necesita para mover esta cajita. Aunque si mi memoria no me falla, esta caja no era tan pesada como la gente piensa. Yo de verdad no me recuerdo cuánto pesa, pero yo me recuerdo haber pensado, coño, estos carros son más livianos de lo que yo me recordaba, o de lo que yo pensaba. Tú los ves así grandes y pues parecen un zapato diabólico. Pero, ok, seguimos hablando de la HHR de vueltas a mi casa, porque ya estoy aquí llegando a Cutcare. So, vamos a ver, vamos a ver si tienen algo interesante en el día de hoy. A few moments later. Coño, este Chevy, mano, desde que llevo viniendo aquí, está tan lindo. Vete pa'l carajo, una fucking taxi de verdad. We named our jury letter. ¿Qué cosa? Con el guía en el lado derecho, ¿dónde carabra era este carro? El diesel. Ok, pero ¿de dónde era este carro para tener el guía en el lado derecho? No, la tengo para que lo venga. ¿En serio? What the fuck, qué cosa más cabrona. Vete pa'l carajo. Pero, no, es que estoy intentando de ver si es poteo, ¿qué marca es esto? Es un carajo. Eso es, marca un carajo. En serio. Ya, lo tiene doble retrovisor. Se prende la bombita de la lámpara. Y ahí asumo que decía taxi o algo. No jodas. ¿Qué hasta qué va que la prende pa'l carajo? ¿La vas a prender? Ah, wow. Vete pa'l carajo. Hacho, no, me encanta. Qué cosa más cabrona. ¿Dónde está abrida? La fucking mierda está abrida. Vete pa'l carajo. Qué interesante. Se endoso. Ah, ok. El switch de la luz. Ya era un cojón de luces tiene ahí. No, yo estoy asegurándome la... Ah, vete pa'l carajo. Tiene la puerta suicida. Anda pa'l carajo. Tú sabes que yo te voy a ser bien sincero. Yo enco... No jodas. Tienes sillas que miran para atrás también. Pues tú sabes que yo encontré online. Te voy a ser bien sincero. Yo le quiero hacer esto a la HHR. Yo encontré el kit que viene. Son 440 dólares. El kit de cambiar la... La cosa es que lo que yo me pregunto es cómo... Cómo se cambia por la curvita que tiene la guagua mía. Eso es en dos ajustes. Pero confía que eso viene para acá. Yo lo voy a traer para hacerle ese porque me encanta la idea de abrir la puerta suicida. Yo lo tenía bien calladito, pero tengo que hablar de eso ahora. Qué jod... Qué jodida loca. ¿Me puedo montar? Se joda. Yo le digo a Jaime que me monte. Se joda. Qué cosa cabrona. Vete para... Y esto está bien cómodo. Anda para el carajo. Mira este mega espacio. Se dice que aquí tú pones la propina. Ok, ok. Vete para el carajo. Enfría. No sé si esto se ve bastante moderno. Esto se nota que esto es nuevo. Esto se nota que no es contemporáneo. Ok, no, me encantan las sillas estas que miran para atrás. Y da la casualidad que yo también estaba hablando con eso de... Yo se lo había dicho. Yo tengo un pana que tiene una hippie van. Y tiene que la silla del pasajero tiene como un plato. Que tú la levantes y ya se puede mirar para atrás. Pues yo estaba pensando como carajo hacerle ese invento a la HR. Yo te digo, yo quiero hacerle muchas cosas a la HR. Pero esto me mató. Yo creo que este es el carro más divertido que yo he visto en Cat Care en toda mi vida. Qué jodida. Me encanta. Por favor, se siente bien en tu silla para la seguridad. Vete para el... Me encanta. ¿Qué es esto? Esto obviamente es el ring para cuando te quieres frenar o algo. Qué cosa... No, qué chulería. Me caso en nada. Está brutal. Me encanta. Qué cosa cabrona. Esto está cabrón. Me enamoré. Me enamoré. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Está bien lindo el Bel Air este. Esto está bien lindo. Pero esto está cabronsísimo. Le pongo una nevelita de playa de acá. Esto para pasear no tiene precio. Automático. Esto no tiene precio y con el guía en el lado derecho. Interesante lo de los dobles retrovisores. Eso se me da bien curioso. Se me hace bien curioso. ¿Para lo que estás haciendo esta mierda? No, no hay precio. Llegar a la fiebre en esto. ¿Qué? Estaría cabrón. Prender la lucecita. Me encanta esa... Es gracioso porque parece un hood scoop. Perdí un roof scoop. Yo todo lo modifico. Ajá. Le saco el motor diésel y le pongo otro motor más grande. Ok. Que no corra mucho, pero... Sí, pero que sea más reliable. Correcto. Ajá. Digo, le puedes meter para mantenerlo, como quien dice, dentro del concepto original, le puedes meter un motor otro diésel. ¿Sabes? Hay motores diésel más modernos. Lo que estoy viendo es que el motor tiene como que algo escrito. Sí, que tiene una letra, pero... Your business... Ya, lo que está bien difícil, pero... Family to be innovator when algo your business... No sé, algo... Lo más seguro es como un moro o algo, como un lema. Pero qué cosa más cabrón, me encanta la tapicería, todo. Me encanta. Me fucking encanta. Y el guía dice, yo creo que la marca. Pero no sé. Ok. ¿Qué marca es esto? Austin Healy. ¡Diablo! Esto es un fucking Austin Healy. No, ya. Ya, ya esto está acá, bro. Me encantó. Me enamoró completamente. Ok, ya salimos de CatCare. Que conste que no sé si les mencioné por qué es que estaba en CatCare. Yo fui a CatCare porque quería que me hicieran un estimado para cuadrar bien el bumper y arreglarlo del lip al frente que está roto. Pero me estaban diciendo, honestamente, ellos ven que el arreglo que se vaya a hacer en el lip al frente tiene que ser hasta cierto nivel un invento porque realmente el hueco es bastante grande debajo del bumper. Realmente está bien jodido. Se nota que el dueño anterior no sabía estacionarse o se pasaba trepándose en isletas o algo. Punto 2. Da la casualidad que ellos llamaron a un dealer General Motors y pidieron un estimado en cuánto vale el bumper de esta guava nuevo. Yo se los dije que yo busqué este bumper por todos lados y no lo encontraba. No lo he encontrado ni el bumper del frente ni el de atrás. Para la HHR regular, el EDILS, literalmente el vender los bumpers a 50 y 60 pesos para esta guava no existe. Pues me dieron el estimado que lo tengo aquí, se lo puedo enseñar. Literalmente pidieron $1,500 dólares por el cabrón bumper del frente. Yo me quedé como que, ¿What? No, no, eso no va a pasar. $1,500 dólares por un cabrón bumper de una Chevy HHR, papi. Ni un BMW, ni un Mercedes, ni un Audi, yo no sé ni qué carro. Un bumper te puede costar $1,500, un Maserati, quizás, por ahí. ¿Fucking Audi R8? Una mierda así, no papá, no. Ni un Shelby el bumper vale $1,500 pesos. Pero obviamente eso es un no, por lo tanto deja que yo llegue a mi casa y les enseño lo que tengo en mente hacer para bregar eso. Tengo varias ideas sobre qué se puede hacer con ese bumper para dejarlo ready para rapear. Porque el punto es que tengo que cuadrar todo para poder rapearlo. Que con ese sonidito fue que apague las luces. Entonces, pues en ese caso, para volver a sobreviar la guagua, realmente me estoy acostumbrando todavía, obviamente para el poco tiempo que la he guiado, los cambios. Tirar los cambios a 3,000 revoluciones para mí es bien raro. Todavía me estoy acostumbrando a guiar distinto, a sacarlo distinto. Porque en los B8 tú trepas a 1,500 revoluciones y el carro sale como si nada. Pero en estos carritos tienes que, tienes que meterle. Porque tú sabes, en lo que la turbinita hace su trabajo y lo sube y le da las libritas, tú sabes. Todavía me estoy acostumbrando. Este carro se nota que está para un día, que es un buen viaje largo, sin ningún problema, va por ahí. Si viene alguien a joder, bajas cambios, literalmente cargas las turbinas, subes las libras allí, das un buen acelerón. Entonces después se te para un Civic al lado, te ronronea 4 veces y te da una vela porque andas tripiao sin silla. O sea, esas cosas pasan. Y esa es otra cosa que me tengo que acostumbrar. Cuando uno va el, ¿cómo se llama eso? Break boosting. Eso es algo que tengo que aprender a hacer. No sé hacerlo. Voy a llamar a Sofik del PicaEvo para que me enseñe cómo carajo hacer break boosting. Porque no tengo ni la menor puta idea cómo se hace cargar las libras. No sé. Tengo que aprender un montón de cosas todavía. Pero, si se preguntan cuál es mi meta con este carro en cuanto a caballaje. No es mucho. Estos carros traen 260 caballos a la goma. Mala mía, 260 caballos a la volanta. So, realmente yo asumo que con un downpipe y quizás filtro. Yo le voy a meter algo. El downpipe ya es algo, pero le voy a poner algo a la tubería. Le quiero poner un electric cotado. Yo quiero ir por ahí así y apretar un botón y de repente que suene. Yo quiero hacer eso. Yo creo que un filtro, un downpipe y un tuneo quizás pueda sacarle 260 caballos a la goma. Y yo estoy bien con eso. Yo no quiero hacerle muchas cosas. Ay, y obviamente me gustaría meterle un intercooler para ayudarle a enfriar mejor. Ya. Pero nada, en ese caso, realmente yo creo que esa es bastante mi opinión bastante general de cómo estas goma se mueven. Obviamente tengo que bregar con las suspensiones para que se sienta más smooth. Pero es bastante buena para como es. De verdad se siente mucho más estable que la regular. Mucho más deportiva. Y obviamente el no tener las ventanas atrás pues le da como 20 caballos. Ya. O sea, ahí. O sea, déjame llegar a mi casa. Y seguimos hablando del plan mío para bregar con el bumper de $1,500 dólares. Ok, mírense en esto. Literalmente $1,500 dólares front bumper cover. $1,563 dólares por este cabrón bumper. Simplemente porque no es este. El cual obviamente ventaja. Este se ve mucho más cabrón. Pero ese bumper vale $60 pesos. Este bumper pide $1,500. Tú puedes creer esa mierda. De verdad que está cabrón. Pero lo que les quería enseñar y lo que les quería hablar. Que estoy pensando. Déjame poner esto abajo. Ok. Tengo varias opciones. Opción número uno. Pico. Aquí en el medio. Porque intentamos de meter esto aquí a la brava. Pero con el tiempo y el calor esto se ha estirado y se ha doblado más. Por lo tanto esto ya no va a entrar ni caer en su lugar. Porque el hueco empieza aquí. Y aquí cuando miran esto está todo sólido. Y aquí está el hueco todo. Esto está roto. Por lo tanto la opción número uno para arreglar esto es picar aquí en el medio. Cuadrar todo y después en el medio pues se empata. Se pega o lo que sea. Y después se rapea. No se va a ver. Pero después de todos modos vas a tener el hueco abajo. El cual hay que arreglarlo de alguna manera. CatCare dijo que podemos usar un canto de lata o algo para tapar ese hueco ahí. Emparejar o lo que sea. Esa es la opción número uno. Opción número dos. Es hacer lo mismo picar y pegar. Pero entonces ir a Splitter PR para que me haga un leap debajo. Y entonces atornillar ese leap y asegurarse que el leap agarre todo en su lugar. Y eso protegería la parte de abajo. Y entonces yo tendría un leap pues adicional. El cual ambas cosas entre lo que te dije los primeros y los segundos están alrededor del mismo precio. Opción número tres. Es yo averiguar online gente que ha eliminado esta parrilla para el intercooler. Y entonces podemos donde está el hueco empieza el hueco aquí picar. Eliminar todo este canto y dejarlo como quien dice al aire libre. Porque entonces de todos modos yo tengo el intercooler ahí abajo. Y en el futuro a lo mejor me montaría otro intercooler que se vea más cool. Quitaríamos esta parrilla y lo dejaría sin parrilla. Picaría. Haría un invento. Como quien dice para ver cómo queda. Que lo más seguro se va a ver hasta cierto nivel estilo Need for Speed. Pero esa es la tercera opción. Tengo varias opciones. La cual no sé con cuál me voy a ir. Tengo que meterme online a buscar fotos a ver. De gente que haya modificado sus bumpers. El cual al final, ejemplo, si yo picase esta parte y lo dejara sin parrilla. De todos modos lo más seguro le haría un leap para proteger la parte de abajo. Y obviamente esa sería la más barata de las opciones. Porque sería cuestión de picar y hacer un leap con Splitter PR y ya. Obviamente no tengo que cambiar el intercooler todavía. Es uno de los planes pero todavía no. Por lo tanto, esa es la tercera opción. Realmente. Al final del día, esa sería... Recuerda que todos mando en consideración todo de que yo voy a rapear el carro. Por eso es que tengo que hacer todo esto. Obviamente ellos ya me dijeron que para cuadrar el bumper tengo que llevarlo a Cutker. Para que ellos desarmen el bumper. Y entonces verifiquemos a ver qué es lo que les falta. Si es un clip roto. Si es un... Los ganchitos o lo que sea. Por dentro si tiene un nombre y se me olvidó ahora es mito. Por lo tanto, eso todo tengo que ir a... Tengo que decidir qué carajo voy a hacer. Eso es las ideas, los conceptos, las soluciones que he encontrado a esto. Me dejan saber obviamente cuál ustedes piensan o visualizan conmigo cuál a lo mejor les gustaría más. O creen que quedaría más cool realmente. Yo creo que todas quedarían bien. Por lo tanto, esa es la que hay en el día de hoy. Realmente antes que se me pide un saludito a Wandalí. Que me dejó un comment en uno de los últimos videos pidiendo un saludo. Me estaba diciendo... Me dijo un montón de cosas bien positivas sobre el canal. So realmente que gracias. En este momento... Creo que me dijo que literalmente obliga a toda la familia a ver los videos. Para de torturar a tu familia de esa manera. Yo creo. No sé. No sé qué más decirte. Pero realmente gracias de todos modos. Por lo tanto, un saludito a Wandalí. Espero que lo hayas dicho bien. Ajá. Obviamente como saben, el GTA no está... Ah, no. Mala mía. En el último video que yo corté esa parte. El GTA no está porque llevé el GTA que se le diera su mantenimiento tan... Que le debía realmente. Durante este año yo le daba mantenimiento al Cobra. Al Crossfire. Le di hasta mantenimiento a la HHR. Le di mantenimiento al MR2. Pero el GTA no le hice su cambio de aceite ni filtro. Le están montando los frenos nuevos. Discos e-pads. Y le van a verificar la transmisión de una vez. Ya que tiene 129 mil millas. Por lo tanto, están dándole todo su mantenimiento. Y por eso es que yo estoy en la HHR. Para los que se me olvidó decirlo en el último video. Por eso es que yo ando en la HHR. Porque dejé el GT dándole su mantenimiento. Ahora sí los voy a dejar. Por lo tanto, me dejan saber qué piensan de lo del bumper. Me dejan saber, me dan sus ideas o lo que sea. Qué piensan que debería de hacer. Obviamente estoy loco por rapearla. Tengo que terminar los detalles. Obviamente tengo que fucking pintar los supports estos. Ya compré obviamente la pintura para meterle mano y salir de esto de una vez. Y realmente estoy intentando de mantenerme. Aunque a veces uno va... Hay momentos donde uno va lento haciendo las cosas. Es mejor asegurarse que queden bien. Versus hacer todas las cosas deprisa o desesperado. Y después siempre te quedan mal. Por lo tanto, estoy intentando... Yo sé que a lo mejor para ustedes es hasta ciertos niveles frustrantes. No ver que estoy trabajando mucho en el cobra. Pero confía que si para alguien es frustrante es para mí. El que no tenga a otra gente tiempo para fucking ayudarme a salir ya de una vez de mis problemas. Pero obviamente intento yo mismo de tranquilizarme. Y es como que vamos a cogerlo con calma y hacer las cosas bien. Eso ahí lo tienen. Están al día con absolutamente todo. Zona. Dejan saber qué piensan de todo lo que está sucediendo. Obviamente vamos a seguir trabajando con las cosas. Y realmente eso es todo por hoy. Por lo tanto... Como siempre. Gracias por ver. Y nos vemos la próxima.